Amor, ¿no te molesta que suba una coreografía a TikTok con esta ropa? Eh, ¿Coreografía? Sí Eh, creo que te deberías de mover un poco más sensual Aló amiga No me digas que a la fiesta van todos los muchachos guapos del gimnasio No te lo puedo creer Supongo que todos van solteros Y de casualidad para mi ex ¿Cómo? Sí, mi ex ¿Tu ex va a una fiesta donde vos vas? Cuidado, te lo encontrás y no lo saludas Por favor, sé educada y lo saludas, ¿ok? Bueno, ¿y vos no pensás enojarte entonces, Gerardo? ¿Pero cómo me voy a enojar con una princesa como vos? Pues yo estoy acostumbrada a que me celé, ¿no entendés? Sí, amor, pero no te quiero celar hoy Entonces terminamos No, 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 espérate, espérate Bueno, aquí vamos ¿Cómo que vas a la calle con hombres de gimnasio, solteros, vas con esa faldita chinga y todavía te vas a encontrar con tu ex? Bueno, así me gusta, pero como vos no sos mi papa, ni terminamos, ni me puedes decir nada Yo voy donde quiera, a la hora que quiera, con quien quiera y quedarte jugando tu Playstation ¡Ala! Siempre por lo mismo, pierde Carlos Dori